Que alegría tan grande estar aquí en la familia amistad y abrazarles verles hoy les deseo un Feliz año nuevo que las bendiciones de Dios corran por su vida las cosechas ya no sean del 30 por ciento Tampoco del 60 que ahora las cosechas en su vida en este nuevo año sean del 100 por ciento que todo sueño Y anhelo de su corazón se desempolve y Dios lo haga realidad y usted lo pueda ver con sus propios ojos Les mando un abrazo cariñoso a todos desde aquí y a todos los que nos ven también por internet un abrazo Mucho muy muy cariñoso estoy muy contento porque pues empezamos un nuevo año el año pasado fue duro Difícil un año si me pueden cortar este viento por favor un año difícil bueno en lo personal Imagínense la cirugía seis puentes del corazón seis bypass una trombo neumotórax Neumotórax se me ponchó un pulmón también y lo tuvieron que reparar en alguna vulcanizadora Y bueno tiempo difícil recuperación aprender a moverse aprender a ejercitarse un poquito Pero ahorita ya me siento como Caleb como perro fuerte como perro con ganas Y he tomado la decisión de cerrarle las puertas de hierro de bronce y de acero al año 2023 y abrir las puertas de los cielos en el 2024 Por eso escogí este mensaje un mensaje más vivido que nada Un mensaje tan experimentado practicado utilizado desde niño toda la vida Lo vi con mi papá me lo encontré en la biblia y ahora lo vamos a estudiar Le he puesto por título 7x7 7x7 y es la historia de Egipto cuando se convirtió en el país más poderoso del mundo Y si es tan amable también alguien de ahí que me pueda pasar mis lentes gracias Si es tan amable en acompañarme a Génesis capítulo número 41 Génesis 41 en el versículo 25 voy a empezar a leer Podemos poner un poquito para que la gente pueda leer su biblia Yo tengo buena luz dice capítulo 41 verso 25 José le explicó al faraón En realidad los dos sueños del faraón son uno solo Dios le ha anunciado Diga conmigo esa parte Dios le ha anunciado Este fue un mensaje de Dios para faraón Dios le ha anunciado lo que está por hacer Las siete vacas hermosas y las siete espigas hermosas son siete años Se trata del mismo sueño Y las siete vacas hermosas y las siete vacas flacas y feas que salieron detrás de las otras Y las siete espigas delgadas y quemadas por el viento solano Son también siete años Pero estos serán siete años de hambre Tal como lo he dicho al faraón Dios le está mostrando lo que está por hacer Diga conmigo Dios le está mostrando lo que está por hacer Están por venir siete años de mucha abundancia en todo Egipto A los que le seguirán siete años de hambre Que harán olvidar toda la abundancia que antes hubo El hambre acabará con Egipto Tan terrible será el hambre que nadie se acordará de la abundancia Que antes hubo en el país El faraón tuvo el mismo sueño dos veces Porque Dios ha resuelto firmemente hacer esto Y lo llevará a cabo muy pronto Por todo esto el faraón debería buscar un hombre competente Sabio para que se haga cargo de la tierra de Egipto Hasta allí Padre te damos muchísimas, muchísimas gracias Por un domingo más de este 2024 Un domingo que empieza a correr con el mes Trayéndonos nuevas oportunidades Trayendo conexiones divinas Trayendo nuevos milagros, nueva riqueza, nueva honra, nueva vida Muchísimas gracias porque será un año De prosperidad, de salud y de mucha honra para cada uno de nosotros Nos gozamos Señor de empezar este año con alegría y entusiasmo Con completa salud y todo gracias a tu misericordia Recibe la gloria en el nombre de tu Hijo Amén Uno de los planes de Dios a lo largo de toda la vida De la Biblia perdón es prosperarte Levantarte, animarte, enriquecerte, honrarte, sanarte Pero uno de los planes es que te vaya bien Por eso es que Dios le habla al hombre más poderoso del mundo Que se llamaba Faraón en Egipto Y Dios le manda dos sueños que los dos son el mismo sueño Pero en diferente versión El primero son siete vacas gordas que están comiendo ahí en el Nilo Comiendo junto a los juncos, comiendo y estaban tan gordas De esas vacas gordas, gordas, gordas Y ya nomás se echan a rumear y a rumear Bellas vacas gordas Pero inmediatamente después del mismo lugar salen siete vacas Flacas, flacas, flacas Huesudas Se les ve el esqueleto Y estas vacas flacas impresionan al Faraón Él está soñando mientras duerme Lo impresionan al Faraón Y lo impresiona aún más que las vacas flacas Vienen y se comen a las gordas Y no agarran un solo kilo extra Sino quedan flacas Y siguen flacas Y el Faraón se espanta Y dice que sueño tan raro Estas vacas gordas Luego las flacas Las flacas se comen a las gordas Que sueño tan raro Un simple sueño Y se duerme Inmediatamente empieza a soñar Ahora en siete espigas O más bien en una plantita de trigo Donde salen siete espigas gordas Bien tostadas Bien grandotas Con el grano grande Ahí está preciosa la espiga Y cuenta las espigas Y son siete Y de allí sale otra espiga Flaca, seca Quemada por el viento solano Dice ahí la escritura Y esa espiga flaca Se come a la espiga gorda De las siete espigas Y no se endurece No se fortalece Sino que sigue ahí Y se despierta el faraón Empieza a comentar en su mente A siete vacas gordas Siete flacas Siete espigas gordas Siete flacas Pero que significa esto Que será Y manda llamar a todos los magos A goreros A brujos A divinos A sacerdotes A todo su equipo religioso De los diferentes dioses Que había en Egipto Explíquenme este sueño Y nadie se lo pudo explicar Nadie Nadie tenía esa capacidad De explicarle Al faraón Lo que estaba pasando Entonces el panadero Se acuerda Que en la cárcel Está un muchacho Llamado José Un israelita Descendiente de Jacob Israel Le dice Ahí en la cárcel Está un muchacho Que adivina los sueños Lo mandan llamar Lo rasuran No puede llevar pelo Le quitan la barba Lo bañan Lo visten Y lo presentan al faraón Y faraón le dicen Con que tú puedes adivinar Los sueños Porque ninguno De mis magos A goreros Adivinos Sacerdotes Nadie Ha podido Tú puedes José le dice Mire señor Yo no soy El que adivina La interpretación La da Dios Y Dios es El amo De este asunto Y él sabrá Bueno este es el sueño Y le platica el sueño Y José dice Ah caray Los dos sueños Son el mismo sueño Nada más que Con diferente representación Unas vacas Y unas espigas Vienen siete años De tal abundancia Vienen siete años De riquezas De honra De vida Vienen siete años Donde tú Faraón Te vas a quedar Impresionado Pero después Vienen siete años De una hambruna Y una sequía Los ríos Se van a secar Los campos Se van a secar No habrá peces En los ríos Ni agua Será tal el hambre Que nadie Se va a poder acordar Ni siquiera De los siete años De abundancia Pasado Y son dos veces El mismo sueño Porque Dios Le está avisando A usted Hombre fuerte Del mundo Que se prepare Así es que Yo le recomendaría Señor Don Faraón Que contrate usted A un hombre sabio Inteligente Que sepa Administrar Las riquezas De la abundancia Para cuando vengan Los años De escasez Egipto Salga de la Y bueno Usted sabe la historia El resto Faraón dice Que hombre más sabio Que usted Don joven José Que hombre Más sabio Un muchacho Que lo sacan De la cárcel Y ahora Lo convierten En el segundo Hombre más Poderoso De Egipto Y le dicen Lo que tú Quieras hacer Hazlo Hazlo Y José Empieza A salir Para trabajar A reconocer La tierra A sembrar A producir A producir A producir Llena sus graneros Tiene que derribar Sus graneros Para hacer otros Más grandes Almacenes Y otros más grandes Y a llenar Y a llenar A multiplicar El ganado A multiplicar La siembra A multiplicar La pesca Y a guardar Y a guardar Y a guardar Alimento Para cuando Vinieran Los siete Años De escasez Esa es la historia Que quiero tocar Siete Por siete Siete De abundancia Por siete De escasez Dios Ha mandado A lo largo De la historia De la humanidad Años de crisis Tremendos Como la fiebre negra La peste bubónica Ahora nosotros El coronavirus Que nos agarró A todos Con los pantalones Abajo Dicen por ahí Nos agarró A todos Con las manos En la masa A los japoneses A los alemanes A los ingleses A franceses A México A toda América Latina Nos agarró El coronavirus Sin estar Preparados Para nada Y el asunto Es que Cuánta gente Murió En este famoso Coronavirus Un tiempo De vaca Flaca Un tiempo De vaca Menuda Seca O de espiga Seca Por el sol El problema No es La tormenta El problema No es la crisis El problema Es como Nos preparamos Para la crisis Yo por ejemplo Cuando empezaron A decir De las vacunas Que si Era rusa Íbamos Íbamos a terminar Hablando en ruso Se acuerdan El problema Es que nos Están diciendo Vacúnense 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 Y ya el presidente Se vacuna Y los niños Se vacunan Y había gente Que no me Vacuno Porque yo No me Vacuno Porque Dios Es mi señor Y muerto Dos amigos Míos Jóvenes Cuarenta años Uno Director de Alabanza En una ciudad Lejana Otro Director De un grupo Cristiano Grande No me Vacuno No me Vacuno Y Dios Y Dios Y Dios Y Dios Te están Diciendo No me Vacuno Se enfermó El miércoles Y el viernes Estaba muerto El problema No es el montón De crisis Que vienen A nuestra vida A veces De salud Como el año Pasado Para mí El año Pasado Y hoy decía Bueno Que más Me falta Que más Me descompongo Como que me Falta Un callo No callos No tengo Que me falta Una muela Pero miren Ya cerré Esa puerta De hierro La cerré Y ahora estoy Como las mosquitas Saboreándome Todas las riquezas Toda la honra Toda la vida Que Dios Tiene para mí Para mi familia Y para toda La familia Amistad Bien Me estoy Saboreando Grandemente Quiero decirles Es que cerré El año Los últimos 15 días De diciembre Con unos Milagros Tan Sobrenaturales Tan Impresionantes En la economía En la salud En la familia En la honra Que me da pena Hasta contarlos Si quieren saberlo En otra ocasión Déjenme ponerle Llaves A esta historia Dios 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 te anuncia Que vienen Tormentas Se acuerdan Cuando Jesús Le dice a los apóstoles Pasemos del otro lado Del mar En el mar De Galilea Jesús dijo Pasemos del otro lado Dios dijo Pasemos del otro lado Jesús se duerme Y a la mitad Del lago Empieza la tormenta Jesús pues si ya sabías Que venía la tormenta Para que nos dices Que pasemos Es que las tormentas Vienen Las tormentas Vienen Y van Y vienen Y van El problema No es la tormenta El problema Es como me preparo Para las tormentas Yo veo por ejemplo Aquí Cabo San Lucas La Paz Baja California Cada año Tienen un huracán Dos huracanes Tres huracanes Y vuelven a construir Donde les peguen El huracán Si o no Y con el mismo material Lo vuelven a moler Y vuelven a construir Otra vez Hacer casas nuevas El problema No es la tormenta Así es que Llave número uno Dios Nos está avisando Para que nos preparemos De antemano Contra tormentas Contra la salud Contra la economía Con el coronavirus La pandemia Fueron Tres años Crueles Que nos encerraron Y nos pusieron Sobre bocas Y no pudimos salir Se cerraron Restaurales Muchos negocios Quebraron Pero hubo gente Que se preparó Y se hicieron Más ricos Y más ricos En media pandemia Los Uber El Uber Eats El Rápido El Mercado Libre La taquería De la esquina La de los tamales Que dijo Pues yo voy a hacer tamales Y las puso en la esquina Y ahora Bebe tamales Como Fernanda Preciosa amiga Fernanda Y su esposo Ricardo De Agua Prieta Fernanda Y Ricardo Que son de aquí De Amistad Pero se fueron Allá Agua Prieta En tiempo De crisis Se pusieron A hacer unos tamales Pero miren Que tamales Los más grandes Que conozco La textura Más rica Que conozco Y carne Mucha carne De buen sabor Y con aceituna Porque me gusta La aceituna Pues empezaron Pues ahora Todo el año Venden tamales No en diciembre Todo el año Venden tamales Ricardo es ingeniero Y él tiene su trabajo Pero ahora Prefiero vender Los tamales Y están haciendo Negocio Por todos lados Hay gente Que se enriquece Que se fortalece Cosas buenas Del coronavirus Aprendimos A ahorrar Un poco Si o no Por lo menos Que no se acabaran Los huevos Del refrigerador El pan mismo Que durara Un poquito más Que no llegara El troglodita De mi hijo Y se tragara En media barra A ahorrar Un poquito Porque si mañana Ya ni en el 8 Hay Aprendimos A comprar Comida En México Y ya no ir Tanto a Tuxón A tirar los dólares Por allá Aprendimos Cosas buenas El problema Pues no es La tormenta Sino Cómo Me preparo Yo ¿Qué podemos hacer Nosotros Número uno Saber que Dios Nos está avisando Que a lo largo Del 2024 Va a haber tormentas Pero nos está avisando Para que O le saquemos La vuelta Al bache O agarremos Más velocidad Para brincarlo O nos esperamos Un ratito Hasta que lo llenen Y no ir Directo Al golpe Vimos un boom Tremendo Ahora en San Carlos Cómo creció Cómo creció San Carlos Ya la gente No iba De vacaciones A Phoenix A Tucson A Flagstaff Ahora todo el mundo En San Carlos Creció la economía Que ahorita Están construyendo Casas Por todos Se vienen Años De vacas Gordas Para México ¿Sí o no? ¿Ya vio cuánto Está el peso Con relación Al dólar? Yo soy hijo De la devaluación De veras Toda mi vida Fue devaluación Yo nací Con el dólar A 12.50 Por años 12.50 12.50 12.50 Y empezó Que a 17 Que a 18 Que a 25 Que a 32 Que a 38 Que a 78 Que una barbaridad Décadas Décadas Y décadas Donde el peso No tenía peso Y se perdía En las arenas Me acuerdo que Nos juntábamos En la General Villa Y yo tenía Que comprar Un equipo De bocina Micrófono Cable Y una consola Y él tenía estudiado Costaba mil dólares Y ya juntaba Los mil dólares Con un esfuerzo Tremendo Un mes Dos meses Tres meses Cuatro mil Y ya tenía mil dólares Y me iba A Nogales O a Tuxón Paca Te las pegaba A una devaluación Mis mil dólares Se hacían 500 A esperar otra vez Ya no tengo mil dólares Ahora tengo que esperar Otra vez A ahorrar Y ahorrar Y ahorrar Y ahorrar Nosotros podemos Estar seguros Que Dios nos está hablando Y ponernos sobre aviso Para que estemos listos Y brinquemos Del otro lado Está bien El pueblo de Israel Peleó contra tantos enemigos Y los fue venciendo Y venciendo El camino No era un jardín De rosas Llave número dos ¿Qué podemos hacer En los tiempos De abundancia Como estamos viendo Que vienen ahora Ahora tenemos Litio Aquí en Sonora Ahora tenemos Las minas Ya son mexicanas Ya no hay concesión Para australianos Ya no hay concesión Para canadienses Ahora mexicano Para los mexicanos Hasta el maíz Petróleo Ahora ya produciendo 60% Del petróleo Que necesita México De la gasolina Acá Se están viniendo Vacas gordas ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hay algo Que me molesta Mucho Y más Porque hasta Los jóvenes Ya los estoy viendo Apostando En su teléfono Con Caliente.com.mx El que te paga Más rápido De todos En el Oxxo Te lo pago Han visto el anuncio De la muchacha Que no agarra el jamón Porque se ganó No sé cuánto Le están quitando El dinero Hasta los jovencitos Antes eran muchos Ancianitos Aquí en los casinos Vividores Quitándole la pensión A los viejitos Me da coraje Da coraje Toda su vida Se la lleva Un señor Dueño De Un negocio Tramposo Llevándose el dinero Pero ahora Lo han puesto En tu celular Ya no tienes Que ir a Las Vegas Ya no tienes Que ir al casino Ahí Apuéstale Apuéstale Papá Me lo sé Todos Y en un yate Y en un avión Un jet Apuéstale Papá Y con mujeres Bellísimas No creas Joven No Te van a atrapar Ahorita estás apostando Cien pesos Al rato van a ser mil Luego diez mil Al rato estás apostando A la colegiatura De tus hijos Y la luz Hay gente Que ha apostado Su empresa Y lo pierde Como el moro De cumpas Llave número dos Produzca Algo Nuevo Fíjese lo que hizo José José En el versículo Número 46 No, no, no Es ese verso Déjeme encontrarlo En el versículo 47 Durante los siete años De abundancia La tierra Produjo Grandes Cosechas Así que José Fue recorriendo Todo el Recogiendo Todo el alimento Que se produjo En Egipto Durante esos siete años Y lo almacenó En las ciudades José Produjo 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 Grano Y más grano Y más grano Y número dos Lo almacenó Lo ahorró Producir Y ahorrar Llave número dos Es producir Producir Viene de una palabra Que significa Dar a luz Y la palabra Producir Viene en Génesis Capítulo número uno Siete veces Es la palabra Que más se repite Al igual que Y vio Dios Que era bueno Y vio Dios Que era bueno Y vio Dios Que era bueno Y dijo Dios Esas frases Se repiten mucho Pero una de ellas Es produzca la tierra Produzca la hierba Produzcan las aguas Produzcan las frutas Produzcan semillas Que den su fruto Produzca 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 Y luego dice Produzca la tierra Y usted y yo Somos tierra Llave número dos Producir Vamos ahorita En este tiempo A producir Como Fernanda Y Ricardo Sus tamales Podemos hacer De la sala De la casa Un saloncito Para dar clases De inglés Imagínese Cuántos niños Quieren Necesitan aprender Inglés Y los papás Quieren Porque Ya el inglés No es un lujo Es una necesidad Cuántos Niñitos Andan mal En matemáticas Y adultos También ¿Verdad? ¿Cuántos Andan mal En química? ¿Cuántos Pueden aprender A cortar El pelo Y abrir Una habitación En la casa? La señora La señora Que me corta A mí El pelo Se llama Magda Es una Gran mujer Bella Inteligente Empezó Solita Le pidió Trabajo A Señor Valenzuela De las peluquerías Valenzuela La contrató Un tiempo Se independizó Vive Ella Y toda Su familia Perfectamente Bien Y toma Sus vacaciones Cortando El pelo Hay tantas Cosas Que podemos Hacer De producir Ahora En tiempo De pandemia Hubo Taquerías Que crecieron Dice Ahí En Génesis Capítulo 41 Verso 47 Que sembró Y produjo Y sembró Y produjo Y sembró Y produjo Que podemos Hacer Hace poco Oía un hombre Que me decía Que tenía Como ocho Meses Sin trabajo No es que Está la crisis Muy muy dura Uber Tienes Carro Uber Produce Algo Llega a la casa Con algo No con Hambre Llega Con algo Un kilo De tortillas Y un kilo De frijoles Y arroz Uber A ver A ver Que podemos Hacer Producir Todos los Viejitos Que vemos Y con una Cara sonriente En los Centros Comerciales Empacando Cosas Ahora Jovencitos También Estamos viendo Ya muchos Jovencitos No sé Si están Quitando A los Viejitos Pero jóvenes Empacando Ahí en Alguna Tienda Buenas Tardes Te dicen Buenos Días O sea Con Énfasis Y pues Ya sacas Una moneda Más Grande No Un Peso Y ellos Van Produciendo Y llegan A su Casa Con la Bolsa Llena De Billetitos Número Tres Dice La Biblia Que José Guardó En sus Graneros Que Significa Eso Ahorró Ahorró Ahora Que Tu Peso Vale Más Creo Que Está Como 16 Pesos Por Dólar Mucho Que Vamos A Hacer Pues Vamos A ir Al Cine Tres Veses A La Semana Vamos A ir A Comer Tres Veses A La Semana El Restaurante Vamos A ir A los Tacos Armandos Porque Ya Nos Los Precieron En El Colosio Ya No Tengo Que Ir Hasta el Morelos Si O No Y Además Esa Bolsa Ay Esa Bolsa Es la Bolsa De Mis Sueños Que Vamos A Hacer Despilfarrar Es que Toda Mi Vida He Querido Ir A Disneylandia O Disney World Primero Ahorra Primero Es el Ahorro Primero Es Juntar En Almacenes Ahorrar 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 Y Gracias a Dios Por la Pandemia Nos Enseñó Un Poquito Pero Ahora Que Viene El Tiempo De Abundancia En México Se Nos Va A Olvidar La Pandemia No No Ahora Vamos A Traer Hasta Un Mink En Agosto Chamarra De Pluma De Ganso En Julio Porque Hay Dinero Hay Dinero Y Para Qué Es El Dinero Para Qué Es El Dinero Para Gastarlo Es Que Yo No Puedo Ahorrar Nunca He Podido Es Que No Me Alcanza Es Que No Tengo Es Que Las Deudas Puros Pretextos La Razón Que Usted Y Yo Tengamos En La Cabeza Por Lo Cuál No Ahorramos Se Llama Pretexto La Única Razón Por La Cual No Ahorramos Es Porque Lo Dejamos Hasta Lo Último Después De Haber Gastado En El Cine En Los Tacos En La Luz En El Agua En La Comida En La Ropa En Los Tenis Nuevos Pues Porque Mi Hijo Ni Modo Que Ande Con Tenis Feos Y Sucios Y Este Y El Otro Y El Otro Y Ahora Si Voy A A A A A A Lo Dejo Para La Semana Que Entra Porque Ya No Me Alcanzó Que Fue Lo Primero Que Hizo Producir Y Después A Ahorrar Llenó Los Graneros Sabe Que Tenemos Nosotros Que Hacer Después De Recibir El Cheque De La Semana De La Quincena O El Aguinaldo O El Sueldo Que Tengamos Lo Primero Que Tenemos Es Cortarle Un Cachito Que Sea 20% Es Maravilloso Esa Fue La Medida De José 20% La Quinta Parte Es Fuerte El 20% Es Mucho Pero Lo Hizo Y Con El 20% Cada Tonelada 200 Kilos Para Acá Cada 100 Pescados 20 Para Acá La Quinta Parte Ahorrando Ahorrando Por Siete Años Ahorrando Usted Ahorre La Quinta Parte Por Siete Años Y Como Dice El Dicho De Inam El Que Ahorra Poco A Poco Se Enriquece Le damos Un aplauso A Dios Ahora Fíjese Dios Tiene El Plan De Amado Yo Deseo Que Tú Se Has Prosperado En Todas Las Cosas Y Que Tengas Salud Así Como Prospera Tu Alma Tercera De Juan Verso 2 El Señor Es Mi Pastor A ver Dígalo Fuerte El Señor Es Mi Pastor Nada Me Faltará Pero Falta Mi Parte Producirlo Y Ahorrar En Tiempo De Abundancia Ahorrar Porque Cuando Venga Un Tiempo De Crisis Yo Estaré Listo Y Preparado Para Enfrentarlo Ahorrar ¿Por qué No Ahorro? Pues Por Pura 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 Pretexto Hay Un Letrero Ahí En Mi Oficina Prisa De Estar En Una Caja Porque Acabamos De Arreglar Todas Las Oficinas Y Quitar Pisos Y Ya Tapar Algunas Grietitas Que Habían Aparecido Pero Tengo Un Cartón Que Yo Lo Hice Hace 35 Años Computadora Viejita Una 286 O 386 Yo No Me Acuerdo Y Las Impresoras Se Llamaba El Banner Se Acuerdan Del Banner Que Salió Un Papel Banner Y Yo Escribí En Esa Computadora 286 386 Una Fuerte Visión Y Apretarse El Cinturón Y Me Quedó Bien Bonito Me Sentía Picasso Y Lo Mandé En Mi Car Y Ahí Está 35 Años Después Ahí Está En Mi Pared A La Altura De Mi Cara Una Fuerte Visión Lo Que Yo Quiero En Mi Vida Y En Mi Futuro Pero Hoy Me Aprieto El Cinturón Y No Lo Aflojo Lo Aprieto Porque Hay Como Que Se Está Encogiendo El Pantalón Hay Como Que Se Encogió La Camisa Hay Como Que Lavaron Con Agua Muy Caliente Mi Ropa Porque Me Queda Chica No Apretarse El Cinturón Lleve Número Cuatro Invertir Dice 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 José Cuando Se Vino El Hambre Y El Hambre Arreció En Egipto Y En Todo El Mundo Él Abrió Un Granero Y Empezó A Vender Y la Gente Traía su Dinero Compraban Pero Eran Siete Años De Hambre Al Año Siguiente Pues Tenemos Hambre Pero Ya No Tenemos Dinero Bueno Este Aquí Está Mi Burro Mi Camello Y Mi Toro Y Cuatro Becerros Pero Dame De Comer Por Un Año Aquí Tienes Por Un Año Dame Tu Burro Tu Camello Y Tus Cuatro Becerros Ahí Está Invirtiendo José Invirtiendo Y Al Año Siguiente Oye José Ya No Tengo Dinero Ni Animales Pero Pues Mi Tierra Son Diez Hectarias A ver Pues Pásame Las Escrituras De Diez Hectarias Otro Año De Comida Pero Van Tres Años Y Son Siete Oye José Pues Ya No Tengo Tierra Ni Animales Ni Nada La Tierra Se Va A secar Yo Te doy Grano Pero El Grano Es Mío Te Doy Un Porcentaje Pero El Grano Es Mío Dame Otro Año Ok Otro Año Más Oye José Pues Ahora Si no Tenemos Nada Me Vendo Como Esclavo Para Ti Tienes Mis Vacas Mis Camellos Mis Borregos Tienes Mi Tierra Tienes Mi Grano Aquí Están Mis Hijos Mi Esposa Somos Esclavos Tuyos Perfecto Fírmenle Aquí Ahora Trabajan Para Faraón Y se Les va Asignar Un Sueldo Pero Ahora Como Esclavo En Siete Años Porque Porque Ellos Estaban Así Y Egipto Estaba En Una Riqueza Total Porque Porque Uno Se Prepararon Y Los Otros Se Pusieron A Apostar En Caliente Punto Com Punto MX Y A Comer Pizzas Todas Las Noches Porque Pizza Snicker El Chocolate Número Uno De La Selección Caemos En Todas Las Trampas Del Infierno Todas Las Trampas Que El Diablo Quiera Poner Para Robarte La Riqueza La Honra Y La Vida Que Dios Ha Planeado Por Los Siglos De Los Siglos Y Sigue Siendo El Mismo Plan Todas Las Trampas Las Pone Y Pácatelas Ahí Vamos A Caer Invierta Invierta En Que Voy A Terminar Aquí Para No Hacerlo Muy Largo Invierta En Que En Cosas Productivas Gente Productiva Gente Que Tiene Uno Y Al Rato Tiene Tres Tiene Tres Y Ahora Son Cinco Invierta Con Ellos A De Crisis De Pandemia Conozco Cuántas Familias No Sé Que Compraron Casa Nueva Compraron Carro Nuevo Arreglaron Sus Y Tú Dices Bueno Y En Tiempo De Pandemia Donde Otros Perdieron El Negocio Donde Cerraron Los Cines Donde Cerraron Los Restaurantes Y Esos Comprando Casa Nueva Carro Nuevo Como Le Hicieron Se Prepararon Invierta En Que Lo Que Produce Seguridad Al Futuro Yo No Sé Si Usted Tiene Un Seguro Médico Ay Pero Qué Triste Cuando Lo Necesitamos Y No Lo Tenemos Yo No Recuerdo Cuánto Fue El Chistecito De Mi Corazoncito Pero Como Lo Tengo De Oro Le Costó Mucho Al Bolsillo Como Un Millón Y Medio Millón Y Medio Así Rápido Fírme Un Millón Y Medio Seguro Que Lo Pague El Seguro Le Damos Un Aplauso A Dios Por Esos Seguros Invierta Compre Un Carro Asegúrelo Por Si Lo Chocan Le Roban Le Raspan Le Raya Le Tumba Está Asegurado Invierta En Lo Que Produce Para El Futuro No En Lo Que Te Produce Un Placer Ahorita Y No Te Da Absolutamente Nada Algo Que Dure En El Tiempo Algo Que Dure Yo Tengo Nada Los Chamarras Que En Diferentes Lugares He Comprado Pero Aquí En Hermosillo Pues Quien Usa Chamarra Cuanto Tiempo Una Semana Siempre Están Nuevas Los Suéter Chamarras Bufandas De Sonora Bueno Hermosillo Siempre Está Nuevo Tengo Una Chamarra Que La Compré Hace Treinta Y Treinta Y Dos Años La Compré En El Sexenio De Carlos Salinas De Gortari Cuando Fue Argentina A Visitar A Carlos Saúl Menen Yo Estaba Allá En Argentina Exactamente Cuando Fue El Bombazo Contra La Embajada Judía En Buenos Aires Ahí Me Tocó Estar Ahí Y El Señor Carlos Saúl Menen Le Regaló Una Chamarra De Un Animalito Que Se Lama Carpincho Es Como Una Rata Pero Grande Tipo Canguro Una Rata Canguro Es Color Ladrillo Y Yo Estaba Viendo El Presidente Que Le Regaló Eso Esa Debe Ser Una Buena Chamarra Entonces Fui A Buscar Una Chamarra De Esas La Encontré Me La Compré Tiene 32 Años Y Hace Una Semana Me Decía Un Doctor Oiga Qué Bonita Chamarra Donde La Compró Es Nueva Es Nueva Es Nueva Pero Donde La Compró No La Compré Allá En Sudamérica Acá No Existe Ese Animalito Oiga Qué Suave No La Vende Compré Algo Que Vaya Para Arriba Algo Que Cueste En El Futuro Algo Que No Va Para Abajo Me Acuerdo Cuando Se Fue A Estudiar A Monterrey Y Yo Quería Comprarle Un Carrito Pero Pues No Podía Un Carrito De Esos Estándar Que No Tenga Vidrios Eléctricos Para Que Me Saliera Barato Y Todo Lo Que Pudiese Cómo Le Hago Y Cómo Le Hago Y Me Acordé De Unos Juguetitos Que Yo Tenía De Esos Que Hacen Pum Porque Me Gusta Mucho La Cacería Y Pongo Un Letrero En El Imparcial Pácatelas En Una Semana Volaron Todos Isaac Se Llevó Un Ford Ranger Último Modelo A Monterrey Con Pum Pum Nada Más Yo dije Hoy me salió Bueno el chistecito Este Voy a comprar Pum Pum Que Maravilla Bueno Damos un aplauso A Dios Y hemos Terminado Hay Mucha Información Pero No quiero Cansar a Nadie Porque Sabe Sabe Que Su Cerebro Solamente Va A Guardar Mientras Su Trasero Este Cómodo Entonces Más vale Que el Trasero Este Muy A gusto Y se Quede Con la Información Necesaria Ore Conmigo Señor Te damos Muchas Gracias Por 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 los Planes Maravillosos Que Tienes De Enriquecernos Sanarnos Fortalecernos Levantarnos Animarnos Empujarnos Sostenernos En medio De todas Las pruebas Que vengan Este Año Dile conmigo Padre Cierro Las Puertas De Bronce Del 2023 Y Abro Las Puertas De Los Cielos Este 2024 Y Desato En el Nombre De Jesús Las Riquezas La Honra Y La Vida Toda Bendición Un Derramamiento De Milagros Para Todo Este Año En el Nombre De Tu Hijo Jesús Amén Amén Amén